¡Suscríbete al canal! Sí es cierto, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo estás llevando a cabo la construcción? Si rompiste el plano. ¿No soy tonto? No. Guarda una copia. Ya sé qué tonto no eres. Lo que me pregunto es si en realidad te recibiste de arquitecto. Por supuesto, lo que pasa es que nunca ejercí. Ay, pues ojalá no se te haya olvidado todo lo que aprendiste. No te preocupes, tengo muy buena memoria. ¿Cómo dices que te llamas? Y si no has trabajado en tu profesión como arquitecto, ¿a qué te has dedicado todos estos años? Esa es una etapa de mi vida en la que prefiero no hablar en este momento. Porque ahora lo único que me importa es que estoy aquí contigo. Nada más. Eso es lo único que me importa. Ay, tengo que irme. Está a punto de oscurecer. Está bien. ¿Pero y qué? ¿Nos vemos mañana? Ay, el pasado mañana. Y el siguiente día y todos, todos, todos los demás. ¿Me lo prometes? Ay, por supuesto. Yo sé de alguien que le va a dar mucho gusto cuando se entere de lo nuestro. ¿Quién? Chuy. José Miguel, todavía no le vayas a decir nada. Por el momento no se lo digas ni a él ni a nadie. ¿Por? Primero quiero hablar con Ivana. Prefiero que se entere por mí. ¿Me irías a ese favor? Lo que tú digas. Como tú quieras. Yo simplemente soy el arquitecto de tu proyecto y tú, la patrona. O como dicen todos por aquí. La dueña. A mí no me importa cómo me llamen los demás. Solo me importa saber que... soy tu dueña. Dueña de tu amor. Dueña de tu honrazo. Dueña de los días y las noches. Estoy tan contenta. Hoy ha sido un día muy especial para mí. Inolvidable. Es la primera vez que la veo sonreír de ese modo, señorita. Estoy contenta. Eso es todo. ¿Es porque finalmente se está construyendo su escuela? Entre otras cosas. Supe que contrató al vecino de arquitecto. Así es. Por lo visto, el perfumado ese se ha sabido manejar muy bien con usted. Poco a poco se ha ido ganando su voluntad y en una de esas hasta logra conquistarla. Puede que lo de la apuesta no haya sido más que un chisme. Pero lo que sí es cierto es que José Miguel Montesinos necesita conseguirse una esposa con muy buena dote para salvar de la ruina a su hacienda. ¿Qué pretende con sus comentarios, Rosendo? Nada, señorita. Solo espero que usted sea lo suficientemente inteligente para darse cuenta de lo que el vecino trae entre manos. Buenas noches. ¿Qué tal, Valentina? Buenas noches. Buenas noches. Buenas, señorita. ¿Qué tal, Valentina? Yo, pero... ¿Y a ustedes qué les pasa? Señor Belita, es que parece que la señorita Valentina se deschueve todita. ¿Por qué? Es que acaba de llegar con muy buen humor y repartiendo besos. Creo que ya sé lo que está pasando. Iluminada, prepárate. Al fin vas a conocer a la Valentina, de la que tanto te he hablado. ¿Y qué hacen? ¿Jugando a las estatuas o qué? No, pues te estamos esperando porque necesitamos hablar contigo de algo muy serio. Ay, no me asusten. ¿Ahora qué pasa? ¿Te acuerdas cuando encontramos la vaca muerta? Claro. Pues Juan y yo decidimos mandar una muestra de Zacate Johnson a un laboratorio de la capital para ver si de verdad era venenosa. ¿Y la respuesta fue? Dile tú, Juan. No, no, Sabino. Dígaselo usted. Bueno, ya, cualquiera de los dos. Por la tarde recibimos al resultado, patrón. Y no encontraron nada malo en la planta. La sincera verdad no hay duda, José Miguel. Alguien envenenó a esa vaca. Claro. Y seguro ustedes piensan que fue Valentina. Bueno, no también es muchacho, pero sí. Mismamente eso pensarnos. Pudo ser como venganza por el chisme que anda corriendo de que tú la apostaste. Valentina, y que les quede claro, no tuvo nada que ver en algo tan ruin. Yo meto las manos al fuego por ella. Lo que sí creo. Y es que probablemente fue alguien que estaba muy ardido conmigo y... se va a arder todavía más. ¿Y qué haces aquí, nada? Estaba esperando que salieras de bañarte para que me cuentes todo. ¿De todo? ¿De qué? Todo, de todo. Tú ya sabes a lo que me refiero. Ya te lo imaginas, mamá. Ay, José Miguel y yo estamos enamorados. Ay, ¿qué más? ¿Qué más? Por Dios, cuéntame los detalles. Cuéntamelo. Soy la mujer más feliz del mar, don Ana. Siento que mi corazón me va a estallar. Ay, entonces, cuidado, mi niña. Me vas a salpicar de amor. Me ama. Ay, José Miguel, me ama. Me ama, me ama. Me ama. Ay, te amo. Me robaste su amor, Valentina. Me robaste el amor de José Miguel. Me robaste su amor. No sabes cuánto te odio. ¡Te odio! 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 Nunca, 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 nunca te lo voy a perdonar. ¡Nunca! ¡Ya, por favor! ¡Iba la traidora! ¡No lo esperaba de ti! ¡Por favor! ¡Te huyé! ¡Te odio! ¡Suéltalo, por el amor de Dios! ¡Déjame contra el duro! ¡La suelta! ¡Suéltame, no, Benita! ¡Suéltame! ¡Suéltame, te odio por dentro! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Imana! ¡Te odio! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué gritos son esos? ¿Qué pasó aquí? Mamá, Valentina me quitó a José Miguel. Ella sabía que yo lo amaba, pero no le importó. No le importó. Uy, Ana. Yo, yo te robé a José Miguel. Lo hiciste solo para humillarme, ¿verdad? Para demostrar que eres mejor que yo. Tú has tenido todo en la vida. ¿Por qué tenías que arrebatarme lo único que realmente me interesa? ¿Por qué? Por favor, Ivana. Trata de entender. Este es un sentimiento contra el que luché. Precisamente porque yo sabía que tú... no te creo, no te creo, no te creo, no te creo, es una espócrita. Y te juro que vas a pagar muy caro lo que me has hecho. ¡Te lo juro! ¡Basta! Basta, hermana, basta. Ya cálmate. Vamos a tu recámara, vente. Ojalá que la historia se repita. Ojalá que José Miguel te traicione como te traicionó, Alonso. Es lo menos que te mereces. ¡Tállate! Ya cállate. Ojalá que te traicione. Vamos a tu recámara, vente acá, vente acá. Te traicione. ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya cállate! ¡Cállate! 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 Te felicito, hijo Tanto le insististe a Valentina Que te saliste con la tuya Y valió la pena, papá Pero, ándate con cuidado ¿Por? Pues recuerda que esa muchachita Tiene su carácter, ¿eh? Cuando hay amor, eso no importa No te creas, hijo Bueno, pero no hay que ponernos pesimistas Me da mucho gusto verte así, de feliz Gracias, papá Como siempre, sabía que iba a contar con tu apoyo Ay, hijito Me temo que tu madre No va a reaccionar de la misma manera Valentina Villalba Nunca ha sido santo De su devoción Ay, eso ya lo sé Y te quisiera pedir que por el momento No le comentes nada Valentina me pidió discreción Hasta que hablara con su prima Ivana La pobre se sacó la rifa del tigre Yo quiero pensar que Ivana va a entender Y va a tomar las cosas bien Pues, ¿qué sabe, José Miguel? Las mujeres son impredecibles Sí, 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 ya me estoy dando cuenta de eso Mira, cuando se sienten lastimadas Son capaces de todo La reacción de Ivana era lógica, naná Por eso le pedí a José Miguel Que antes de que todo el mundo se enterara de nuestra relación Yo tenía que hablar con ella para explicarle Discúlpame, mi niña Pero lo que te hizo tu prima No tiene perdón Te agredió Te dijo que te odiaba A ti Que siempre le has demostrado cuánto la quieres Que le has cumplido todos sus caprichos Pero eso ahora no tiene nada que ver Ella reaccionó como una mujer Enamorada Herida en su orgullo Tal vez ella hubiera estado en su lugar Si tú hubieras estado en sus zapatos Te hubieras comportado como la dama que eres El problema con Ibanita Es que doña Isabel y tú La consienten demasiado Y ahí están las consecuencias Esta noche le servirá para Asimilar la noticia Yo no estaría tan segura de eso Porque ella está aferrada en convertirse en la señora Montesinos